Te decía que es un mundial mal planeado, que los jugadores están jugando a contrasentido en esta temporada. Todavía los jugadores están desarrollando en sus equipos, están acostumbrados a jugar en verano y pues ahí están las consecuencias. Bueno, pero pues hay otros equipos que van muy bien, ¿no? Francia, por ejemplo. Brasil. Obviamente es parte de la preparación, pero... Yo te dije que la final va a ser Brasil-Francia, ¿te acuerdas? Tú me dijiste que iba a ser México-España, ¿no? No, Wally Vidente, no sé qué habrá dicho. ¿Qué dijo Wally Vidente, por cierto? ¿Quién va a ganar el mundial? Dijo que va si... ¿Quién dijo Wally Vidente? Va si este jugador francés, va si... Ese no, no, no es francés. Es un jugador francés, no, va si... No, no va si... Yo creo que va a ser Argentina-Portugal. ¿Tú crees? No, no, hay que ver. Para que sea la final del sueño, Messi contra Ronaldo y en la cima ver quién es el mejor de los jugadores. No se da. No, no puede. Además ni está jugando Ronaldo. Ayer metieron a su suplente, al que se supone que es el nuevo Ronaldo de la selección portuguesa. ¿Metió hard-trick? ¿Ah, sí? Sí, tres golecitos, se clavó. Ah, mira. Lo dejó en la banca. Sí, ya, o sea, ya está muy... Es que ya está bajando obviamente su nivel. Era más grande que Messi, ¿no? Sí, claro. ¿Y eso que se cuidó? Pues sí, se cuida muchísimo. Sí, lo que se cae aquí.